Querido Octubre, es un sentimiento bonito que alguien quiera ver una película contigo, pero más todavía si encima te invitan. Hoy he ido con Show Week al cine más chulo de Madrid y hemos visto juntos Maleficados. Sin hacer spoiler diré que la lección de hoy es que las cosas nunca son tan malas. Poco a poco se ponen en el sitio correcto y ves la recompensa. Supongo que es porque de verdad vivimos en una película y tenemos tramas que se resuelven con el transcurso de la obra. Así es como descubres que Malefica realmente no es tan malvada o que los lunes realmente no tienen por qué ser malos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!